Me dite en los Himalayas Y la rona llena y el atardecer Nada está perfecto como tú Nada ha sido un orden como tú Tuve amores pesadillas que nacieron pa' morir Con sus trozos de guerrilla y sus noches sin dormir Hoy no me compran con espejos Ya firme, ya renuncie No me dan ni doy consejos Sé quién soy y tengo un porqué Nada, nada, nada es como tú Ni la mar en cama, ni la tempestad Nada está perfecto como tú Nada ha sido un orden como tú Hoy te veo casar insectos Mientras tomo mi café Has de tener tus defectos Pero mi amor no los ve Te dedico el tiempo fresco Porque soy lo que seré El pasado no te ofrezco Porque todo lo olvide And another life Nada, nada, nada es como tú Ni la lluvia fresca Ni el amanecer And another life Nada está perfecto como tú Nada ha sido un orden como tú Nada ha sido un orden como tú Ni la mona lisa Ni la torre y peca Nada está perfecto como tú Nada ha sido un orden como tú La hora de descargar, la hora de descargar